Bueno y amigos de Hermosillo, muy pendientes porque ya llega la convocatoria 2014 a su ciudad y tenemos a Fabián Robles, que es el rubio de la malquerida, que les va a platicar un poquito más de la convocatoria. Gracias. Pues este martes 7 de octubre, los esperamos por ahí en Televisa Hermosillo. Amigos de Hermosillo, los extraño y por favor vayan, va a ser en Boulevard Luis Encinas, Ignacio Romero, en la colonia Valle Hermoso, de 4 a 7. Lleguen temprano, por favor. ¿Y algún consejo que les pueda dar a todos los chicos que van a hacer la audición? Pues que vayan sin miedo, que vayan con toda la ilusión y que su sueño se cumpla. Ahí nos vemos. Ya lo saben amigos de Hermosillo, los esperamos este martes. Martes 7 de octubre. Ahí estará el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Ustedes pueden cumplir sus sueños si lo desean. Martes 7 de octubre.